... ...un récord, una minuta. Victor y Tadeo llevan más de una década visitando España... ...exclusivamente para trasquilar ovejas... ...será por eso que se han convertido... ...en unos auténticos profesionales... ...su récord, como ellos dicen, está en un minuto... ...se lo demostramos en lo que dura esta noticia. Aquí buena oveja, gorda, será para mejor... ...pero hay sitios que flacas, será para peor. En Polonia, su país de origen aprende la técnica en una escuela... ...para después pasar aquí dos meses... ...estilando una oveja tras otra. José es el propietario de una explotación agrícola en Okorgo Lugo... ...siempre contrata a trabajadores polacos... ...dice que son mejores. Esta gente tiene más fama, son muy, no sé... ...están preparados para eso... ...porque yo de antes aquí rapaba con uno... ...pero no hacía el trabajo así de... ...bueno, era uno solo también... ...pero empezaba a lo mejor a la mañana... ...y teníamos ya hasta las seis de la tarde. 250 kilos de lana... ...este ha sido el resultado... ...de haber estado esquilando a 105 ovejas... ...durante dos horas... ...desafortunadamente la crisis ha hecho... ...que toda esta lana ya no tenga ningún valor en el mercado. No hay renta para ella, yo no sé qué hacer... ...hay veces que me canso de tenerla aquí... ...la tiro en un barranco, la tapas de tierra... ...taparla y es lo que hay. El trasquilado se convierte en todo un arte... ...eso sí, importado por esta cuadrilla desde Polonia.